El que está enojadísimo es Tommy Dente, que viene con unos meses radios. Descargo nuevo, ahora está enojado con Santiago del Moro, con Cris Morena, con todos los grandes de la televisión. Algo que se levanta y dice, ¿a quién le pego para que me levanta? Furioso, furioso. Vamos a ver. Tommy Dente, ¿cómo le va? Impecable, muy bien. Tranquilo y dije, me voy a oler con Tommy Dente. Que a Tommy no le gusta el puterío últimamente. No, está re tranquilo. Pero hablaste del estómago, de las entrañas, de las vísceras, cuando tuiteás cosas que ves, observás, estás adentro de Aptra, tenés gente con la que conversaste anoche. Veías, veías, ¿y cuál era el Vox Populi dentro del chat, de las conversaciones, de dimes y diretes? Mirá, Ale, es un poco lo que pasa siempre. Es muy difícil contentar a todos. Los miembros de Aptra son más de 100, es muy difícil que todos queden contentos. A mí me pasa que siento un poco lo que tuiteaba, ¿no? Como que hay una cierta tendencia siempre en favor del canal que transmite. Pero está naturalizado eso, ¿no? Viste que algunos ya empiezan a decir, bueno, pero es el canal, el que pone la plaza. Y se empieza a naturalizar todo. Yo tengo un colega que hoy me dijo, bueno, fue la fiesta de Telefe. Y yo me puse loco. ¿La telefiesta? No, no, es la fiesta de la tele. Es la fiesta de la tele. Pero ya desde el modo en el cual se establece la transmisión, ¿no? Mostrás más a los popes de Telefe, que gente que nosotros dentro del medio los conocemos, pero que el común del televidente no los ubica, los mostrás todo el tiempo a ellos y dejás afuera a figuras de otros canales. Y vos ves las transmisiones y es el 80% las caras de Telefe. Y tenés figuras de un montón de otros canales, de América, del 9, de NET, de la televisión pública. ¿Los qué proponés? ¿Que hay gente de otro canal y esté en la transmisión? Como para que sea más. Yo lo que propongo es... Porque eso ni un canal lo hace igual. Claro, por lo que decías vos, está naturalizado. Que si lo transmite América, primero salen todas las figuras de América. Si lo transmite el 13, primer plano a todas las figuras del 13. El resto quedan todos relegados. Es la fiesta de la tele. Acá estamos reivindicando el esfuerzo, el trabajo, la entrega. De todo lo que hacemos. Todos los que intentamos revitalizar una industria que está muy alicaída. Yo estoy en contra del mercantilismo televisivo. El mercantilismo televisivo establece que mientras más tenés, mientras más recursos tengas, mientras más presupuestos tengas, mientras más plata tengas, eso te va a garantizar que seas más que el resto. La verdad que yo al momento de emitir el voto, como miembro de Aptra, no voy a ponderar al tipo que tiene más guita. Digo, porque es muy fácil ganarte el premio o sobresalir por sobre el resto cuando tenés un producto pomposo, grandilocuente, insisto, muy oneroso, que vos te das cuenta que hay mucha guita puesta. Yo intento reivindicar al tipo que, con un presupuesto exiguo, escueto, flaco, famélico, lo que quieras, hace un programa digno. Yo voy por ese lado. Y me parece que es algo que se está perdiendo un poco y eso atenta contra la credibilidad de los premios. Si las categorías son 40 y 25 las ganan, los dos canales líderes, y no está bueno, no está bueno. Telefe viene con todo un respaldo internacional y aparte ha sido el canal que más pauta recibió por parte del kirchnerismo. Hoy por hoy la pauta se terminó, todos los canales recibían pauta. Telefe recibía fortunas. Entonces es muy fácil ganar todo cuando vos recibís guita del Estado y cuando aparte tenés un colchón que viene de afuera. Telefe es una empresa internacional. Digo, es muy difícil que Telefe compita contra el Canal 9, contra NET, contra América. Y cuando Gran Hermano no está, la competencia se hace, hablaba con Pablo, la competencia se hace más justa, parece que no van con desmero de Gran Hermano porque bueno, es un producto de Telefe como pasó con el Bailando en el 3 en su momento, que costaba ganarle. Pero viste que cuando hoy por hoy no está Gran Hermano, es más artesanal la competencia. Los números no son los mismos. No, nunca entendí el fenómeno Gran Hermano. ¿Ayer ganó Gran Hermano o ganó Santiago? Ganó Gran Hermano, ganó Gran Hermano. Y ganó Santiago como conductor. Bueno, ni siquiera creo que Tinelli con el Bailando se animó a tanto. Fue uno de los programas más virulentos y más violentos que yo vi en la tele durante los últimos 10 años. Fue un horror, fue un horror. Para mí fue realmente execrable. Sobre todo este último Gran Hermano, digno para archivar en el legajo del pasado en una cajonera bajo siete llaves. Uno de los programas que más violencia le inoculó a la gente. Y premian y ponderan eso. De verdad, exaltan eso. Me parece un horror, me parece un horror. Santiago del Moro dijo hace poquito con los colegas, creo que de a la tarde o de socios, que él se siente más cómodo estando solo. Lo dice abiertamente. Está bien, yo también me siento más cómodo en jogging y chancletas haciendo un programa de televisión. Y no, ¿qué tiene que ver? Acá no podemos ir detrás de los caprichos de las personas. Acá me parece que hay formatos que enaltecen. El Partido Fierro tiene que estar una conductor y un conductor. Me parece a mí que amerita que haya dos figuras fuertes, una masculina y una femenina. Pero no es lo que yo pienso, es lo que está estipulado, lo que está consensuado, es parte de un contrato. ¿Te gustó la conducción igual? La transmisión, la alfombra azul, estaba la TOR, estaban algunos otros chicos de redes, estaba Iván de Pineda, estaba con la China. Bueno, y después obviamente Santiago. Algunas cosas sí, algunas cosas no. A mí como conductor, y esto es una opinión, es absolutamente debatible y discutible, a mí no me gusta Santiago como conductor. No me gusta para nada Santiago del Moro como conductor. Nunca me gustó. Así como me gustan un montón de conductores, hay gente que no me gustó. ¿No te gusta Santiago del Moro como conductor? No, no me gusta como conductor. ¿Qué no te gusta de Santi? No me gusta él, sus formas, me parece un tipo frío, gélido, distante. A mí me parece eso, Santiago. ¿Gélido, distante? Sí, 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 me da eso. A mí me encanta, yo intento siempre resaltar, a mí me gusta mucho el conductor humano, el conductor como más mundano. ¿Quién te hubiera gustado? ¿Un Beto Cacela? Bueno, a mí Beto me encanta, a mí Beto me encanta. ¿El conductor te gusta? Un gran conductor. Beto me gusta, Iván me gusta. ¿Iván te gusta? Sí, tipos que no sé, yo me da la sensación como que son más cercanos. Ángel también me gusta, Rodrigo me gusta. Me parece que hay grandes conductores de televisión, hay grandes periodistas. Con Santiago es una cuestión, ni siquiera es una cuestión de piel, porque con el chico no tengo nada, nunca me hizo nada. Como conductor siempre me pareció un tipo, sí, que establece como una distancia, que me parece que no está buena, pero te repito, es una opinión personal, y eso es súper discutible. Qué disgusto, Tomás Dende, diría, mi amigo Polino, qué disgusto. Se tira, ¿eh? Claro, no, estuvo bien, muchos conceptos en una nota, pero destruyó a Santiago del Moro y a Cris Morena al mismo precio. Todos juntos, tenemos cinco partes más de Tomás Dende, destruyendo a la fiesta. No, gracias. ¿Por qué no? ¿Por qué es aburrido? ¿Podemos votar? No, no, usted, porque no escucharon, estaban hablando pavadas, estaban hablando de otras cosas. ¿Qué dijo? Lo escuché, un montón de cosas. ¿Qué dijo de Santiago del Moro? Que no le gustaba como conductor. No, dijo más cosas, no dijo solo. Que era frío, que era distante, distante. Además, que era muy violento, que era peor que el de Marcelo Tinelli. ¿Qué dijo de Cris Morena? No te acordabas, Fernanda, no escuchaste nada. Estabas hablando con Nazarena de Agostini y no escuchaste nada. ¿De Agostini? De sexo, de un novio nuevo, ¿de qué hablaban? ¿Por qué le involucraste a Fefe? ¿Por qué le involucraste a Fefe? Qué mala compañera, Dios mío. Mañana Tomás Dente se levanta y lo hace mierda y él no lo veía. ¿Por qué estábamos hablando? Descargo contra Fefe. Lo mejor fue por su mamá. ¿Te gusta contar lo que el otro dice el otro cuando están en off? ¿Le molestó que digas? No, no pasa nada. Bueno, las vimos colegios, chicos, está bien. Claro, fuimos al campo 60. ¿Quién? Fer y Fefe. Y Analia Franchín. Sí, obvio. Analia Franchín. Qué suerte que eres otra. Analia Franchín destruye a Fernanda Iglesias. ¡Me encanta! ¡Te dice mí a mí! ¿No fue Martín Fierro en el día? No. No. Le mando un beso grande. Ya la conocés, ¿te acordás? Enfóbica como del moro. Tendría que haber estado nominada para la lista. Para mí también. Recontra. Ahí se ponía más difícil la tarde. Sí, merecía. La verdad, tres nominadas. Ah, estuve con Estefi Berardi también. ¡Te vio la foto! ¡Te sacaste una foto! Te mandó saludos, Nasa, a vos.